Si J. Castro, haciéndonos algo diferente, vamos para allá Nos fuimos, y estoy guía, y estoy guaya Estos nuevecitos sacaditos del hornito pa' que tú conmigo no bailes Estos nuevecitos sacaditos del hornito pa' que tú conmigo no bailes Estos nuevecitos sacaditos del hornito pa' que tú conmigo no bailes Estos nuevecitos sacaditos del hornito pa' que tú conmigo no bailes Mi rima no falla, pónganse las pilas porque no va a dar pa' fallar A todos los voy a poner bailar esta danza, y que todas larguenla, muevan pues las nalgas Esto es tan bueno y contagioso como el antra, así que no paren Ram pam 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 Déjate llevar por el ritmo, sabe que lo hizo, el mismo sigue cantando Si quieres rumba, échate pa' acá, si quieres gozar, mira, échate pa' acá Tráemelo timbale pa' ponerme a tocar, timbara, 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 timbara Para que lo va, para que lo va, para que lo baile pegadito Súbele el volumen que si se daña te aviso Canto pa' toda la gente que le gusta el salchacho, ok Canto pa' toda la gente que le gusta el salchacho Si quien me pega, te pego, si tú me guayas, te guayo Si tú me coba, te cojo, mami, eso es lo que quiero Canto pa' toda la gente que le gusta el salchacho, ok Para que lo va, para que lo va, para que lo baile pegadito Estos nuevecitos sacaditos del hornito pa' que tú conmigo no bailes Bien pegadito, estos nuevecitos sacaditos del hornito pa' que tú conmigo no bailes Bien pegadito, pegadito, suavecito, bien riquito Bien pegadito, pegadito, suavecito, bien riquito Bien pegadito, 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 suavecito Pégate, pegadito, suavecito, bien riquito Mamacita, meterme en el ojito, con esa forma de bailar pues yo me cito Si tú me sacas voy a estar contigo, sigue adelante que detrás de ti yo sigo Siguiendo el paso de tu boom, mami, mueve tu culi Si necesito estar aquí, nuevamente cantando pa' ti Pa' que tú muevas tu boom, mami, mami, nos dejamos llevar por el reto de tequila Toda la gente mira, hace fila pues va a bailar contigo, yo soy el afortunado Sigue bailando que toda la noche hay guaro, bien pegadito pa' que baile de lao Si soy el creador de este tumbao, de chichoki y de muchas cosas más Si esto para ti es mucho, esto para mi venta Ok, le agradezco a la gente que se pone a bailar esta nueva fusión de salsa atrás Salsa choque, pa' que tu cuerpo con el mío, mami, se rose Y hay guachito, mira, hoy hay ti, mami, hagan las voces pa' que baile Sofía, Teresa, María o Guanabana Ja, 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 pues yo no estoy loco, simplemente lo que toco, míralo enfoco Pase a la fama, mira, maître, ya tú lo sabes, pues sí, sí, no me lo crees Mira, pregúntale, pregúntale a mi sangre Pégate, pégate, pegadito, suavecito, bien riquito Pegadito, suavecito, bien riquito, bien pegadito Pegadito, suavecito, bien riquito, bien pegadito